El potencial turístico de nuestra tierra es un recurso que debe ser bien gestionado. Esto es posible gracias a iniciativas como la que ha desarrollado este grupo de investigación de la Universidad de Jaén. Una herramienta innovadora que permite al usuario llevar en el bolsillo un guía turístico personalizado. Geoasis consiste en una audioguía con información turística para el teléfono móvil que utiliza datos procedentes de Internet y se activa mediante GPS. El sistema se pone en marcha al pasar por una población o punto de interés ofreciendo datos actualizados sobre monumentos, museos o restaurantes. Una innovadora idea que investiga en las nuevas tecnologías para que Andalucía siga siendo un referente turístico internacional y pueda acercar su patrimonio cultural a millones de visitantes. Andalucía es innovación.